¡Uepa! Profesor José Atuesta Mindyola El cronista de la historia de María Angola Mi hermosa tierra sonora tiene el nombre de una flor Y es mi linda María Angola con historia en el folclor Siempre Juancito Granados de Camperu yo venía Un músico recordado y aquí dejo su alegría En mi tierra germinado un jardín de melodías En mi tierra germinado un jardín de melodías Es la bella dinastía musical de los Granados Es la bella dinastía musical de los Granados En la bella acción de Cristo y también de San Martín En la bella acción de Cristo y también de San Martín Tocame el viejo juancito Che Guayala y Sol Betín Tocame el viejo juancito Che Guayala y Sol Betín Y Fortunato Fernández un músico de San Diego Aquí dejo sus cantares y en estos versos recuerdo Y Fortunato Fernández un músico de San Diego Aquí dejo sus cantares y en estos versos recuerdo Yo tengo un dinero, trabajé para mi mujer y vaya pues Yo tengo un dinero y tengo más para mi mujer y para rantear Yo tengo un dinero y tengo más para mi mujer y para rantear Doctor Pedro Raúl Rodríguez Recordando la velación de San Martín Y a su querida madre de Lecila Díaz Flores en la dinastía Ovidio el acordeonero Con sus lindas melodías Tocando en los rayoneros De aquellos tiempos hermosos De música en la memoria Cruciando bullos fragosos Y el cuento de María en bola Miguel Yanet el cantor Dejo sus cantos bonitos Miguel Yanet el cantor Dejo sus cantos bonitos El palo de Matarratón Y el famoso Cachaquito El palo de Matarratón Y el famoso Cachaquito Acordeones con sus notas Iluminaban las noches Acordeones con sus notas Iluminaban las noches Tocaban José Mendoza Rafael Pitre y Juan López Tocaban José Mendoza Rafael Pitre y Juan López Y Fortunato Fernández Un músico de San Diego Aquí dejó sus cantares Y en estos versos recuerdo Y Fortunato Fernández Un músico de San Diego Aquí dejó sus cantares Y en estos versos recuerdo Yo tengo un dinero Trabajé para mi mujer Y vaya pues Yo tengo un dinero Y tengo más Para mi mujer Y para rantear Yo tengo un dinero Y tengo más Para mi mujer Y para rantear Y eso es puro Saúl Betín Compadre el Megranado Nos vemos en la fiesta Del Santo Cristo Allá en Moriandú Música Música